Y luego, ¿quién sabe? Como que lo conocía, no sé, no, ¿por qué? ¡Hola, Chalito! ¡Hola, va! Está caliente, está rica el agua. ¿Está rica? Ajá. Ok. ¿Puedes decirme cuándo nos vamos a ir? Ahorita. ¿Qué quieres ir ya? No. ¿En dónde estás, Chalito? ¿En dónde estás? ¿En dónde andas? ¿Dónde andas? En la isla. ¿En qué isla? Isla de los venados. Ah, ok. ¿Y los pescaditos? Los pescaditos se fueron a dormir. ¿Se fueron a dormir? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenían muchos sueños? ¿Tenían muchos sueños? Adiós. Bye. No me voy a jugar, mamá. Cuidado, Moy. Sí. No me voy a salir. Ok. No me voy a salir. Ok. 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 Hola Lépez Hola Casi que me caigo Hola mi amor Diles donde estamos Ale Estamos en Mazatlán En la isla Venados Aquí estamos disfrutando De la playita Es la isla más tranquila de aquí de Mazatlán Y aquí andan los niños bien a gusto El agua calientita Las olas tranquilas Ándale Cuñiz Está bien rica el agua Está bien calientita Cuñiz Aquí está Marta La tía Marta Hola Hola Aquí andamos en Mazatlán Disfrutando de las vacaciones Y ya va el agua Sí claro Aquí está mi pocito Color de café